Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partida se tendremos ya que las Águilas del América se enfrentan al Toluca Amigos, antes de iniciar este video déjenlo ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que las Águilas del América vencerán al equipo de Toluca Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido vayan suscribiéndose a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partidazo amigos no va a ser transmitido Así que cracks si no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos ya que las Águilas del América se enfrentan al equipo de Toluca en cancha del Estadio Demencio 10 Así es amigos, el equipo del América busca su primera victoria en el torneo, pero antes tendrán que enfrentar al equipo de Toluca Cracks, por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas, si bien no pasó del empate ante el equipo de Querétaro en su presentación en el Estadio Azteca El día de hoy amigos buscará sacar los 3 puntos e iniciar el torneo de una buena forma El equipo de Toluca por su parte no jugó su partido en la jornada 1 ya que se enfrentaba ante el equipo del Atlas Pero por las malas condiciones del césped no pudieron debutar Y ahora amigos, el equipo del América y el Toluca se enfrentan Y bueno cracks, el partido entre América y Toluca no podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos va por la señal de tu DN canal 5 y por el canal de las estrellas y dará inicio a las 7 de la noche O bien puedes buscarlo por YouTube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que negar, nos vemos por un próximo video Que siga la policía, jugó, 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 jugó Y vamos a ganar, y vamos a ganar Que la banda está de mesa, vamos a ganar ¡Gracias!